Se clasifican los dos primeros de serie y luego los dos mejores terceros para ser el grupo de ocho que van a los cuartos de finales. De aquí de los cuartos de finales, el día jueves, juegan un partido en el cual tiene que haber siempre un ganador y un perdedor, porque quedan cuatro equipos clasificados para jugar la liguilla por el campeonato. En esta liguilla juegan todos contra todos y el que obtenga mejor puntaje o diferencia de goles sale campeón. A las ocho ya comienza a darse el puntapié inicial que lo va a dar nuestra reinita y ahí va a estar pues ya comenzando a jugar y demostrar lo que puede Tahuichi hacia adelante. Tenemos también el mundialito en las provincias, aquel torneo que hace feliz a toda esta gente de las provincias. Y tenemos a Cotoca como también a Pailón que van a visitar equipos que son del exterior y al otro lado tenemos la Bélgica. Y a este lado del oeste está pues nada menos que el torno junto a la Guardia. Está el kilómetro 9, el kilómetro 12 que también forma ese conglomerado de canchas que van a estar recibiendo a estos equipos. Por eso digo que las provincias van a estar de fiesta, han manifestado que quieren mostrar ese deseo que tiene siempre el cruceño de ser hospitalario y al mismo tiempo mostrar ese cariño en cada presentación que hagan los distintos equipos.